Razón para resignarse. Si alguien tenía razón para estar ya resignado, era él, ¿no? Pero luego dice que empezó a pensar si hay posibilidad. Y luego se acordó de la oración de Salomón. Y la oración de Salomón consistía que si alguien orara, en cualquier situación que estuviera difícil, pero orara con dirección al templo que Obao iría. Él dijo, yo creo eso. Y es que empezó a moverse. Por fe, creo que estoy en la dirección del templo. Y ¿sabes? Dice cómo oró. Aquí dice en la Biblia, él dijo, vanidades ilusorias son estas. Mira, aquí dice esto. Por eso, hermano, sin el mensaje, la Biblia como que no te es claro. Pero cuando veis con el mensaje, ¿de das cuenta qué está orando? Orófonas no dice, Señor, ayúdame, vete mi pericolio y todo. No, no. Es el capítulo 2, debe ser. Dice, sí, el capítulo. Entonces orófonas a que va su Dios, mira, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi coquicia a que va, y él me oyó desde el centro del seol clamé. Y mi voz oíste. Mira cómo está orando. No está orando de que Dios lo vaya a escuchar. Y ya lo dio, no oí. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, echándose hoy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Mira. Me rodearon hasta el alma, las aguas. Cuando Dios me la dice, el alga se enredó en mi cabeza. Dice que como la comida de la ballena come algas. Entonces todo eso estaba ahí mezclado con todo él. Era terrible esa situación. Ahora lo parado es que fuera, que de una u otra manera Dios le mandaba un poco de aliento al vientre. Y podía respirar. Pero para todos lados y el vientre de ballena, algas y todo. Entonces dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus rojos sobre mí, para siempre. Más tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta aquí, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias y su misericordia, abandonan. Más con voz y alabanza, sobretener a la crisis, pagaré lo que prometí. Las donaciones de Jehová. Y mandó que Valpes comitó a Bonaz en la tierra. Ahora dice aquí, los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. Y el profeta cuando interpreta esto, ¿qué significa vanidades ilusorias? Cuando él dijo, en los que siguen vanidades ilusorias. En otras palabras, los que le dan importancia, los que le dan valor. Simplemente es abandonar la misericordia de Dios. Es quedarse sin opción. Mira cuando el profeta interpreta esto. Esto está aquí en el mismo mensaje que me está leyendo. Hacerte el don de Dios. El párrafo 12. Párrafo 12. Solo una ilustración. Estoy tratando de hacer. Dice que la fe se mueva. ¿Lo ven? Para poder ver lo que el Espíritu Santo hará aquí por nosotros en unos minutos. Primero dice, nunca vean los síntomas. Esa es la clave. Porque ¿qué los traicionó a los 10 espías? Los síntomas o las circunstancias. ¿Sí? Entonces, nunca vean los síntomas. Dama dice, no mire que usted está centrado en una silla de ruedas. O este joven aquí. Eso no viene siendo más para Dios que sanar un dolor de muerte. No hace ni un poquito de diferencia. Pero ahora mire. Él es el sumo sacerdote de su confesión. Ahora. Si hubo algún hombre que debió haber tenido un mal caso de síntomas. Tendría que haber sido Jonás. Cuando él iba a Nile. Él estaba descarriado yendo a Nile. O a Tarsís en lugar de Nile. El barco equivocado. Yendo por el rumbo equivocado. Descarriado. Huyendo de Dios. En un mar tormentoso. ¿Sí? Lo tremendo es que Jonás dice, los que siguen vanidades ilusorias. Mira. Quiere decir. Le ataron de pies y manos. Y lo aventaron del barco. Bajó al mar. Una ballena se lo tragó. Se fue directamente al fondo del mar para descansar. Sus aletas. Como lo hacen todos los peces. Ahí estaba él. Atado de pies y manos. Descarriado en un mar tormentoso. A muchas brasas de profundidad en el mar. Y en el vientre de una ballena. Si era alguien que debió haber tenido síntomas de ese vuelvo a Nace. Él miró para este lado y era vientre de ballena. A todas partes miraba y era vientre de una ballena. Pero él, escuche esto, rehusó ver eso. Si usted miraría y diría, estoy sentado aquí. Alguien más mira y dice, bueno, el doctor me dijo que tenía este problema cardíaco. Yo tengo al trin. Rehusó ver eso. Rehusó creerlo. Eso es correcto. Jonás dijo, vanidades mentirosas. La palabra ilusorias lo coloca en mentirosas. ¿Y quiénes eran las vanidades mentirosas? Vanidades mentirosas. Él dijo, una vez más mirarías a tu santo templo. Le dijo adiós. Porque cuando Salomón le dijo a este templo, si tu pueblo está en problemas en algún lugar y mira hacia este lugar santo. Y ahora entonces tú oirás en los cielos. Y él lo creyó. Jonás lo creyó. Y Dios escuchó la oración de Salomón y empezó a decir, mira, no miraré el vientre de esta ballena. Aunque estaba ahí. No miraré el vientre de la ballena. ¿Qué está ahí? A veces la flojera, el mal carácter. Pero ¿qué es lo que tiene que tomar? No lo voy a mirar. No le voy a dar importancia. ¿Quién es Salomón? ¿Sí? No miraré este vientre del vientre de la ballena. No pensaré en mi condición descarriada. Estoy mirando hacia tu santo templo y haciendo confesiones. O sea, me tomaré la opción única de la tecla. Y la única opción era la oración de Salomón. Entonces es lo mismo. Mirar a Jesucristo. Mirar todas sus propuestas de él. Entonces, ¿y tu condición? No miro mi condición. No miro el vientre de ballena. De verdad que es un mensaje poderoso. ¿Sí? Estoy mirando hacia tu santo templo y haciendo confesiones. ¿Qué hizo Dios? Mandó, sí, y no hay abajo. Y lo mantuvo vivo durante tres días y noches. Y lo trajo directamente a Nínime donde pertenecía. Ahora, Salomón oró en esa oración. Y no hay nadie que esté en la condición, ni a la mitad de condición que estaba Jonás. De verdad, no hay nadie en el mundo que esté ni a la mitad de condición en la que estaba Jonás. Ustedes no tienen nada como los síntomas que Jonás tenía. Y si él en esa condición podía mirar un templo que fue identificado por manos de hombre. Y un ser terrenal, un hombre como Salomón, sentado llorando. Y podía tener fe en la oración de Salomón. ¿Cuánto más debiéramos usted y yo esta noche sentados aquí mirar al trono de Dios? Donde Jesús está a la diestra y con su sangre todavía. Ahí está para hacer intercesiones, pero en base a su confesión. ¿Qué tienen que hacer? Rehusa tener los síntomas, por ejemplo. Entonces, los síntomas son algo parecido. Digamos, cuando mañana vaya a casa a su lugar, tal vez el agente express vendrá y le dirá. ¿Usted es la señora Jonana de tal? ¿Cómo son los síntomas? ¿Te enseña qué son los síntomas? Las circunstancias, las adversidades, lo que nos estorba entre la vida de Jesús y la nuestra. ¿Qué nos está estorbando? A veces son los deseos, las codicias, a veces el deseo de tal vez estar a la boda y tantas cosas. Pero dice, los síntomas simplemente es una propuesta que el diablo te está haciendo. Y el profeta dice, como que llegaran del correo y te dijeran, le tengo un regalo, señora. Muy bien, ¿qué es? Dice, y él le pasa una canasta o una caja. Y usted escucha algo que está golpeando dentro de esa caja. Entonces, usted dice, lo abre un poco y lo mira. Es una caja grande de serpientes, con serpientes. Y serpientes de cascabero. Bueno, usted no quiere esas cosas. Entonces, usted dice, yo no las quiero. ¿Pero qué le dice él? Ah, pero son suyas. Alguien se las mandó. Y aquí está su nombre. Y aquí está el nombre de quien se las mandó. Son suyas. Usted tiene que tomar. Entonces, el profeta dice, en un sentido de las palabras, sí son suyas. Pero en otro sentido, no lo son. ¿Por qué? Dice, cuando te hacen los análisis, en los exámenes, que sale, este es tu diagnóstico. En una manera, cierto. Y de otra manera, no. Porque la voz final lo tienes tú, no lo tienes en medio. Porque es tu cuerpo. Pues, en una manera, son suyas. En otro sentido, no. Alguien se las mandó a usted. Pero no son suyas hasta que usted firme por ellas, que las ha recibido. Y cuando usted firma que las recibió, entonces son suyas. Pero si usted rehúsa firmar por ellas, el que las trajo, las tiene que devolver a la compañía express. Y la compañía express tiene que enviárselas a quien se las envió a usted. ¿Es correcto? Bueno, dice, no firme nada que le trajo el diablo. Aleluya. No firme eso. No, señor. Solo rehúsese tenerlo. Diga simplemente, no lo tengo. Diablo, regrésalo todo. Eso es todo. No lo voy a tener. Así, rehúse. Rehúse cualquier enfermedad. Rehúse artritis. Lo que sea. Simplemente, no lo tengo. Porque ya que estoy sanado. Párese en ese terreno. Pero confiéselo. Confiéselo. Háblelo. Créalo. Y quédese ahí. Y Dios lo traerá a cumplimiento. No importa lo que es. Solo créalo. Amén. O sea, ¿cómo funciona en el mundo de Dios las cosas? Cuando estaba Jesús, obviamente, el don de él activaba la fe de la gente. Cuando estaba el hermano Abraham con su don de él, ¿no? También activaba la fe de la gente. Pero el problema de Dios es para ayudar al que no es cristiano. Para activar su fe. Pero ahora, Dios nos envía su palabra. Y nos enseña cómo activar cualquiera. Tengas o no tengas un gran don. Porque la palabra de Dios es el don de Dios. Es el regalo de Dios. Pero se enseña cómo. Lo que tú quieras lograr, empieza a hablar de eso. Y no hables lo que se está envidiendo, en este caso. Si quieres salud, no hables de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Te das cuenta que la ciencia médica se apuesta a estudiar minuciosamente las enfermedades? En vez de estudiar minuciosamente la salud. Para ocuparse en la salud, en vez de ocuparse en enfermedades. ¿Has sacado todo tipo de medicamentos para enfermedades? Y casi nada para la salud. Todos los políticos, ¿de qué? ¿Cuál es la propaganda? ¿Sí? Te vamos a dar empleo, vamos a generar empleo, vamos a generar puertas de rato, etc. No te están hablando de enseñarte a tu... Generar tus propios recursos. Te están enseñando que te van a ellos a hacer la vida más fácil. Te dan esperanza falsa. ¿Sí? En vez de concentrarte, ¿sí? En la capacidad que tiene cada ser humano. Y fortalecer eso. Por eso decía uno que hasta en la educación las cosas son al revés. Por ejemplo, si alguien... Te das cuenta que no es bueno en... De repente es bueno en dibujo, en algo. De repente en literatura. Pero en matemática no es bueno. Entonces, ¿qué haces? Contratas profesores o haces cursos para que se encarguen lo que no es bueno, ¿sí o no? Cuando deberías mejor fortalecer en aquello que ya es bueno. ¿Qué pasaría, decía, si a Miguel Ángel le haces... Le das cantidad de profesores para matemática? Nunca hubiésemos tenido las obras maestras que hizo. O a Beethoven. Que hay profesor y profesor de matemática. Nunca hubiese hecho sus obras maestras. O a Einstein. Profesor de educación física. Nunca hubiese sido estar en el área. Entonces, la cosa es descubrir, así como el Señor. Jesús dotó de dones a cada persona. Y aquellas cosas, ¿sí? En las que la persona puede servir, como dice Pablo. Cada miembro sirve, dice, de acuerdo a su capacidad. Él quiere servir, él quiere salir, él quiere... O sea, cada uno supe, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Te das cuenta? Cuando te convence que en cada área tú debes aprobar. Entonces, terminas debilitándote en la que eres bueno. Y por gastar todo tu tiempo en la que no das, ¿no? Es más difícil. En este caso, Dios viene y te la hace fácil. Porque Él sabe que nosotros nunca podremos... Nunca... ¿Qué pasa si Dios nada más viene y nos enseña buen comportamiento, calidad moral y todas las cosas? Él sabe que nunca lo lograremos. Pero sí sabe que hay algo en nosotros que sí podíamos hacerlo. Colocó en nosotros un anhelo de estar mirando a alguien grande para inspirarnos, para motivarnos, para querer ser como ellos. Entonces, nos dio el más grande, que es Jesucristo. Pero, ¿cómo vamos a lograr que todo eso entre nosotros? Empieza a perder el miedo a esas promesas. Porque al principio, cuando tú miras, si vosotros perfectos, como vuestro padre, que usted no sirve perfecto, te asusta un poco. Porque rápidamente miras tu condición y dices... Medio que, como que no lo leíste y leíes otra cosita. Que igual mi pastora no me faltará, ese está más bueno. Ese está más bueno. Quedas a seleccionar, ¿no? ¿Sí? Pero cuando tú dices todas palabras, Dios tiene que ser buena. El cordero... Porque el cordero hay que comer lo completo. No puedes seleccionar esta siesta. No. Entonces, empiezas a animarte, animarte, animarte. Y vas a ir perdiendo el miedo. Y con hierbas amargas. Y con hierbas amargas. Y es tremendo cómo viene a enseñarnos cómo toman lugar las cosas. Si empiezas a hablar, ¿cuál es el secreto? No hables de los íntimos. No hables de lo negativo. ¿Sí? Por eso vas a mirar cuántas cosas erradas hay, ¿no? Alrededor, tentaciones, religiones falsas y todo. Entonces, no estudias lo falso, estudias lo verdadero. Y el profeta decía, hay tantos de lo verdadero que no hay que ocuparse de lo falso. Una vez que tú sabes y te vuelves experto en lo verdadero, es como una... Habían contratado a alguien que... Estaba un experto para detectar los billetes falsos. Ah, dijo yo, ya muy bien. ¿Cómo detectas los billetes falsos? No, dijo yo, no. No lo hago así. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo saber si es falso? Es que yo me especialicé en detectar los verdaderos. Si algo no es verdadero, ya obviamente es falso. Pero los falsos, la verdad, si me dicen, escríbeme los falsos, no lo sé. No me especialicé en lo falso. Me especialicé en lo verdadero. Entonces, si te especializas en lo que es correcto, en lo que es Jesucristo, el diablo no va a pasar nunca, por hermano. Porque conoces a Jesucristo, conoces su naturaleza. ¿Sí? Su manera de ser, de hablar, su lenguaje, su actitud. Cualquier cosa contrario a Jesús, no pasa. Entonces, si el profeta, por eso no hables tus síntomas. Si sientes de salud, no hables de enfermedad. Si sientes de santidad, olvídate del pecado. No mires tu condición. ¿Sí? Entonces, mira la promesa, habla de la promesa, piensa en la promesa. Cree. Cree en la promesa, confiesa en la promesa. Y él está listo para actuar, en base a los que están confesando. Por acá hay otra que habla también. Siguiente. Lo hemos hallado. Ven y ven. El párrafo veintitrés. 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 Dice, pero cuando usted cree que lo tiene, usted dice, sí, lo soy. Entonces, ¿usted cree que es un cristiano? No. Usted no puede mostrar nada que no es. Una de esas galletas. Pero usted cree que no es. La que pende luz. Cree que lo es. Y luego, cuando usted confiesa que lo es. Cuando usted lo confiesa a él, y él lo confiesa a usted, porque él es el sumo sacerdote. ¿Trabajando en qué? Mira, no en su llanto. No en su arrepentimiento. No en su fe. Sino en su confesión. No importa que tanta fe tenga. De nada le servirá hasta que usted ponga obras con eso. Porque la fe sin obras no está muerta. Es igual que el cuerpo sin espíritu está muerto. Sí. Pero entonces, cuando usted dice, yo quedo en Cristo. Luego lo acepto. Vaya diciendo así. Después cree. Usted que es un cristiano. Entonces, usted dice que es un cristiano. Se comporta. Se asocia con aquel que es un cristiano. Llora para cumplir. Y después de un rato, todos sabrán que usted es un cristiano. ¿Por qué? Porque se mantuvo su confesión. Entonces, hermano, ¿cuál es la prueba de la martiria? ¿No es el perfecto? ¿No es el rapto? ¿No es adopción? ¿No es el sello de Dios? ¿No es la piedra de corona? Habla de eso. Fócate ahí. Mucha gente ve que fracasa a ellos. No, no, no pienses en eso. Porque el día que tú te das vuelta a lo negativo, vuelta, vuelves a cero. Vuelves a cero otra vez. De nuevo. Destruyes el proceso. Entonces, ¿qué? Porque, mira, tenemos tantas cosas que Dios hizo para animarnos. Hasta que al profeta incluso le dio una visión ya. De que la novia de cada país salía. Un poquito de allá, otro poquito de acá. ¿Sí? Entonces, tenemos tanto apoyo. Tenemos tantas promesas. Hablemos de eso. ¿Qué es lo que queremos que pase? Hablemos de eso. Conversemos de eso. Leamos eso. Estudiamos eso. Hagamos nuestras notas de eso. Y Él es el sumo sabedor de lo que tú estás confesando. Porque es que ha hecho la religión, la denominación. Mira, hermanos, cómo está el pecado. Mira cómo está ahí el homo de su alijo. Mira cómo están los políticos. Mira cómo están los textos de escuela. Mira cómo está el corrompo. Mira, mira. ¿Qué va a pasar? Lo que estás confesando, terminar haciendo tu realidad. Porque lo que temes, te vendrá. ¿Sí? Viene y te enseña. Por ello se envió su palabra. ¿Qué tienes que comer? El hibrito abierto. Cómelo. Y luego es necesario que te indiques de eso. ¿Para qué? Para que tome lugar a una realidad. Entonces empieza a hablar, a presionarte, a hablar, a conocer a Jesucristo. Y luego te empezará a gustar. Porque piénsalo. Cuando tú te, al principio nomás, te golpeas con una mejilla y pon la otra. Tú le dices, ajá, men, el Señor nos dice, pero no estás dispuesto a hacerlo. Pero tanto lo vas a hablar, que ya no va a ser un problema. Toda escritura, toda promesa está disponible. Pero hay que tomar la forma en la que Dios nos ha dicho. Por eso, amigo Josué, que nadie te haga frente, tienes que el día y de noche meditar. Luego, y nunca sea parte de tu boca. ¿Para qué? Para que guardes, mira, para que guardes conforme a todo lo que te ha escrito. Primero, que nunca sea parte de tu boca. Este libro de la ley. Está escrito. El día y de noche. Empieza a hablar de eso. Nunca dejes que te jalen a ninguna actitud negativa. Que no te jalen a nada. Siempre hablando de algo correcto. Para cualquier escritura. Para cualquier promesa. ¿Sí? Piénsalo. Cuando te empiezas a hablar, esa gente valiente, esa gente que el más pequeño será como David. Y cuando quieras ser cobarde, de una u otra manera te vas a acordar de esa escritura, ¿no? Ahí estás, Juanés. Ahí estás, piensas, no se acordó. Ahora, y el profeta dice, nadie ni siquiera tiene la mitad de síntomas de Conás. Y cuando Conás dijo vanidad y mentirosa, ¿de qué estaba hablando? Digo, te rehúso dar credibilidad al vientre de ballena. Digo, lo que yo siento, lo que yo veo, decido que no existe. Porque si yo creo en el vientre de ballena, creo en que estoy atado, creo en que estoy en el mar, al creer eso, ¿qué es lo que te viene? La muerte. Sí, pásalo ahí. Pero si decido, no existe eso. Miro el templo. ¿Sí? Y Dios dijo que si alguien ora de invención al templo, él oirá. Y no solo oirá, rescatará a la gente en cualquier condición que estén. Porque eso es lo que oró Salomón. Y dijo, creo eso. Hermano, si él se rehúsó ver una circunstancia que era, como dicen, pero es real. Porque la gente le dice, no, pero hermano, pero eso no existe. No, pero es real. No, real. Tienes que decidir que real es la palabra de Dios. Es fácil, real es lo que realmente te conviene. Y lo que te conviene para la vida eterna es la palabra de Dios. Haz que eso sea real sobre la circunstancia que parece real. Porque el profeta dice, las cosas visibles no son reales. Las cosas que nos vemos son más reales y poderosas. Y el profeta dice, yo les puedo probar eso. Abraham también miró lo mismo. Sí. Abraham miró las cosas que eran. Era contrario a Nicolás. Y el profeta dice, por ejemplo, dice, a ver, muéstrame la forma de lo que es el amor. Ni lo ve, ni lo puede, ni lo puede vender unas cuantas libras de eso. Pero es tan poderoso. Fue esa realidad por la cual Cristo vino y pagó el precio. Por detrás de la salvación. No son visibles. No es algo visible. Pero es un poder que mueve el ser humano. ¿Cierto? Entonces, es una discusión. De creer. Bien, sabroso. Jesús mismo cuando vino y dijo, si tú crees cualquier cosa que tú digas creyendo, lo recibiréis. Entonces, el profeta dice, ¿cómo terminas creyendo? Repitiendo. Repítelo y dice, hasta que lo creas. Y cuando lo creas sucederá, dice. Entonces, sepamos simplemente no mezclar lo negativo y lo positivo. No, no. Decidamos ser, el profeta dice, la actitud mental correcta, la actitud positiva, a cualquier promesa divina, traerá cumplimiento. Entonces, Abraham mismo, dice, él decidió que su vejez no existía. Su esterilidad de Sara no existía. Llamó a las cosas que era contrario a la palabra que no existe. Es una decisión. Somos hijos de Abraham, ¿no? Vamos con ello. Es un tiempo glorioso. Aleluya. Es una oportunidad que tenemos y todavía Dios nos enseña cómo lograrlo. Por eso, ¿cómo, cómo? Entonces, por eso que valoramos al compañero. ¿Y vos sabés por qué? Porque cuando queremos hablar algo con gente que no le importa, hasta te va a contradecir. Hasta te va, se va a molestar. Hasta va a pensar que lo estás ofendiendo. ¿Sí? Entonces, tú sabes que quieres compartir, sabes lo que quieres lograr. Es ahí donde le das valor al compañerismo, donde gente también quiere oír eso y quiere hablar eso. Por lo que a veces dicen, ¿qué haces? ¿Crees que eres cristiano? ¿Dices que eres cristiano? Luego empiezas a comportarte como cristiano y te asocias con aquellos que son cristianos y obra para justicia y después de un rato, todos sabrán que usted es un cristiano. ¿Por qué? Porque se mantuvo en su confesión. Bien. No hay nada que no pueda tomar lugar en cada persona. Es el trabajo que le pongo a las promesas de Dios. Es el precio. Y es que sepamos que es una inversión. El compañerismo es una inversión de tiempo y de gastos porque a veces hay que viajar allá o a veces de tiempo porque a veces hay que hacer una llamada para compartir un poquito aunque sea con alguien que sabemos que cree. Pero cuando tú entiendes que es la manera por la cual vas a lograr una nueva realidad en ti, la de Cristo, lo haces con gozo, con alegría. Lo disfrutas. Y sabes que cualquier obra en el Señor no es vana. Más tarde viene su cosecha. Tú le prometas que el problema dices el miedo, la incertidumbre. Porque si no fuera por eso, instantáneo sucediera todo. Pero es por el miedo, la ansiedad, igual que esta mujer que no puede tener un hígado. Entonces empecemos a hablar. No es tu realidad, pero habla de la de Cristo. Yo la creo, hablo de eso. Pero en tu realidad yo no quiero hablar de la mía ya. Quiero hablar de la de Él. Como el de la bicicleta, que se miró a los lados y no le tiró nomás a la mesa. A la mesa. Y yo no, a la puta le cayó. Sí. Y los logramos finales a la facultad. ¡Valeluya! Por Dios. Sí, hermano, ese es el clave. Por eso en nosotros, mira, piensa, cómo se ha hecho las cosas, cómo hermanas no están sugáritas y todo eso. Una sola cosa, hemos empezado a hablar la palabra de Él, ¡no, nada más! Y a veces parecía que no, pero te das cuenta que hay gente que de una otra manera despierta eso. Y lo hacen algunos tan fuerte que uno se queda medio avergonzado porque está medio flojeando, ¿no? Es como los hermanos cuando decían, ¡uh! Cuando decían, ¿recuerdan que iban a venir de Guayaquil acá? Ah, sí, lejos. ¡Ah, no, es muy lejos! Tenemos que tomar un carro, otro carro, ¡uh! Muy lejos. Y los primeros que empezaron a... Y hermanos de Nuncio, ¡ay, oh! De playa, muy lejos. Pero cuando vinieron, este... Los de Machala, ¿no? Sí, más lejos. Ahí se guía a nadie porque está rastreadito. ¿Vinieron más lejos? ¿Cuándo vinieron de San Clemente? ¡Ya! ¡Nada! ¡Ya! ¡Yibarra! ¡Yibarra! Entonces te das cuenta que las cosas negativas se van desvaneciendo cuando ves a alguien. Que tú te estás quejando y otro está en peor condición y lo hace mejor. Eso te ayuda. ¿Sí? Teniendo el medio, el carro. Y a ver, tienes más medios que los otros. Y mi carro te ayudó. Y te ayudaban más fútbol. Es que no sabías que ellos iba a tomar un carro, un otro carro, otro carro. Tres, cuatro de la mañana llegando a su casa. Sí. Dos, seis, uno de la mañana. Sí. Hay una quinta. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermano, entonces uno rápidamente tiene que entender. Nunca subestimar el plan de Dios. Porque hay un avance. Pero, hermano, cuando tú trabajas con Dios, es infinito. En otras palabras, si has avanzado, si tú bien no has avanzado, hasta donde debes avanzar. Si has logrado algo, no has logrado lo que debes lograr. Si sabes algo, no sabes cómo debes saberlo a uno. Entonces, nunca das lugar a la quietud. Nunca das lugar a algo compromiso. Siempre te mantienes entendido. Si te voy a estar en la Tierra, puedo lograr un poquito más. Tienes que estar convencido que la manera que tú operas, tiene que ver la manera de hacerlo mejor. Siempre tienes que estar convencido que hay un paso más que puedes dar. Si hay una mejor manera que lo puedes hacer. Y cuando te mantienes de esa manera, no te detienes. Cada día creces, aunque sea un paso más, pero vas avanzando. Siempre para adelante. Pero cuando dicen, ah, ya, como que ero van, digo, muchas veces hubiera caído esa ley y ya. Y ya, pa, y se acabó todo. Y lo tremendo es que no solo se acabó todo, sino que entraron en idolatría. Por eso, cuando te ciegas, no solamente que bueno que te ciegas, sino que piensas con los verdes. Por eso te das cuenta que todos los temas que voy a venir enfocando es rehusando. Piénsalo, ha habido eventos políticos. ¿Edificas? No, pues, ni para qué mencionarlos. Ha habido eventos religiosos, ha habido cantidad de cosas, ha habido, no, pandemias. Entonces, ni le hemos mencionado. ¿A quién le edifica? ¿Ah? Y además no queremos eso. Hablamos de lo que queremos que tome lugar. Entonces, ¿quién tienes que lograr ser fuerte? Porque la curiosidad medio que te atrae acá. No, señor, céntrate ahí. En lo que quieres que tome lugar. Eso va cada día tomando lugar. Va avanzando. Aleluya. Aleluya. ¡Vá avanzando! ¡Vá avanzando! ¡Vá avanzando!